Estás en cada temporada Mi constante nunca cambia Ahora aquí en lo incierto Estás llevándome a lo nuevo Y confío, yo confío En tu fidelidad, en tu perfecta voluntad Y confío, yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Mirar atrás recuerdo Tú has sido fiel Has sido fiel desde el comienzo Ahora aquí aunque no entiendo Avanzaré sin miedo Y confío, yo confío En tu fidelidad, en tu perfecta voluntad Y confío, yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Siempre a mi lado estarás Con mis ojos puestos en ti La carrera en fe correré Pues tú vas, pues tú vas Delante de mí Delante de mí Y no temeré Pues tú eres fiel Pues tú eres fiel Con mis ojos puestos en ti Con mis ojos puestos en ti La carrera recorreré Pues tú vas delante de mí Y no temeré Pues tú eres fiel Y no temeré Pues tú eres fiel Tú eres fiel Y confío Yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío Yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Y confío Yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío Yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Tú estás a nuestro lado Señor Te voy a animar que ahí donde estés Enfrente de tu computadora Tal vez en tu sala Que tú puedas cerrar ahorita Tus ojos junto con nosotros Puedas declarar esto Tú estás conmigo Señor Tú estás conmigo Y tú eres más grande que todo Porque sabemos que no hay nadie como tú Señor Y Él es Quien reina con poder Creado Su fama Eterna Su voz Un eco Sin final Todos proclamarán Y no hay nadie como Él Y su luz Radiante Más que Jesús Nos hizo amor Su amor Y gracia Derramó En Él Encuentro Encuentro Sanidad Por siempre Reinará Y no hay nadie como Él Viene a adorar al que resucitó La luz La luz del mundo Que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor El vencedor Que a la diestra está Ante su trono Montes caerá No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor En Él Está la salvación La cruz Nos muestra Su amor Vamos a decir esto Juntos Venció La muerte Con poder El Rey De reyes Es Y no hay nadie Como Él Ven Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo Que nos escapó No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Cristo nuestro Dios Jesús Y como nuestro Dios Y como nuestro Dios Con tu poder Se rompen cadenas Cantará Cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo 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 Que con tu poder Se rompen cadenas Cantará Cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo 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 Es más que con tu poder se rompen cadenas Cantará el cielo y la tierra Santo eres Jesús, santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Ven a adorar al que eres Situó la luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor que a la miestra está Ante su trono no podes caerá No hay otro nombre igual 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 Jesús ¿Qué tal iglesia? En medio de todo lo que está sucediendo en este tiempo, hoy estamos contentos de poder seguir conectados por este medio. Te invitamos a que puedas compartir este video con tus familiares y amigos para llevar un mensaje de esperanza. También tenemos algo especial para tus hijos, así que puedes ir a la página de la Fuente Niños para ver las actividades que tenemos para ellos. Como parte de las medidas hemos decidido posponer nuestra conferencia en vivo para el próximo año, sin embargo queremos recordarte que en noviembre tenemos nuestra conferencia ADN para la cual ya nos estamos preparando y esperamos que puedas acompañarte. Sigue al tanto de nuestras redes sociales para ver todo el contenido que estaremos compartiendo. Si necesitas un ánimo o una oración, puedes enviarnos un mensaje y pronto estaremos respondiéndotos. Y si quieres dar tus diezmos y ofrendas, encontrarás las instrucciones de cómo hacerlo en la descripción de este video. Por último, queremos recordarte que este es el mejor tiempo para brillar como iglesia. Que no podamos reunirnos no significa que no podamos seguir conectados. Seamos luz a otros, hablemos esperanza y mantengámonos firmes en la fe. Sabemos fielmente que Dios tiene un plan bueno y grande para este tiempo. La parte más difícil para mí de este evento fue cuando empecé a escuchar acerca de este virus y me dijeron vamos a tener que cerrar y vamos a cambiar y ya no puedes viajar. Es que empezamos este año chido, súper chido. Estuve yendo de cosa en cosa, planes increíbles y de repente frenó todo. Y la verdad es que me frustré, la verdad dije man que mala onda. Y cuando acepté, mira cosas cambian. Entonces ya tuve paz, porque nosotros hacemos planes, pero Dios dirige nuestros pasos. Y pase lo que pase en el mundo, tú y yo estamos en el plan de Dios. Dios no perdió control, Él sabe lo que está haciendo. Él está sobre el trono todavía, está obrando bien. Amén. Y quiero leerte para empezar hoy. Quiero leer Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Dios obra todas las cosas para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Déjame decirte, tú y yo somos los llamados según su propósito. Y Dios no ha perdido control y todavía tiene un plan. Y de eso quiero venir un saludo de Tepic. Estamos orando por cada uno de ustedes. Estamos haciendo iglesia diferente. Pero en este tiempo estamos decididos a seguir los pasos y cumplir los propósitos de Dios. A pesar de cualquier circunstancia. Entonces vamos a orar y vamos a platicar del plan de Dios. Amén. Padre en el nombre de Cristo te damos gracias por lo que estás haciendo en el mundo entero. Gracias que tú tienes un plan que estás sanando, estás liberando, estás moviéndote en grandes maneras. Y va a salir de esto tu iglesia con aún más victoria en el nombre de Cristo. Hoy te pedimos oídos para oír lo que estás diciendo. Y bendice cada hermano, hermana que está viendo esto en sus casas. Cada amigo bendícelos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues Dios tiene un plan. Él está obrando sus propósitos por medio de nosotros. Lo creemos. Estoy descansando en eso. Ya cuando dejé de vencer la disilusión que me sentía. Cuando me dijeron, sabes que tus planes me cancelaron viajes. No hombre, un montón de cosas. Tienes que quedarte encerrado. No podemos, ay Dios mío. Yo cuando dije, sabes que Dios tiene un plan. Es cuando descanse. Y vemos en la historia del mundo. En la historia de la Biblia. Que muchas veces Dios estaba obrando. Y no sabía la persona o el personaje hasta después. Un gran ejemplo de esto es Josué. Perdón, José. Perdóname. José, uno de los hijos de Israel, de Jacob. Este hombre, Dios tuvo un plan. Reveló su plan a él. Y él, muchos debaten. Dicen, ¿por qué lo compartió? ¿Por qué dijo algo? Pero él contó su sueño. Y como resultado de contar su sueño. Sabes que por la fe vivimos y si creemos algo lo decimos. Él dijo, yo, yo, ese es mi sueño. Y por eso sus hermanos le traicieron feo. Él tenía menos de 17 años cuando recibió su sueño. Y a los 17 años sus hermanos se levantan contra él y le traicieron feo. Le echan en un pozo y después lo iban a matar. Pero lo venden en esclavitud. Sus propios hermanos. Cuando algo tan feo ocurre, decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo es que alguien que debe amarme, que debe cuidarme, me puede traicionar? La traición es una de las grandes pruebas que enfrentamos como cristianos. Y él fue vendido como esclavo. Me imagino que sabes la historia. Y después como esclavo empieza a prosperar. Porque Dios estuvo con él. Estaba siempre con él. Y cuando empieza a florecer, a prosperar. Entonces él llega al punto de trabajar por un tal que se llama Potifar. Y Potifar le pone a cargo de toda la casa. Y pues la mujer de Potifar estuvo tentada y intentó seducirle. Y echaron mentiras. Era una injusticia. Yo no sé si has sufrido injusticias. Pero en esta injusticia quedó él después de eso en la cárcel. Todas sus circunstancias decían, vamos de lo más o menos bien a peor. Y en peor, y en peor. Y quedó él como esclavo. Y en este lugar todavía tenía los dones de Dios. Y tenía un don de interpretar sueños. Entonces en medio de su tragedia como prisionero. Dios lo bendice y él queda a cargo de la prisión. Y él interpreta dos sueños. Sabemos la historia. Pero cuando salieron de la cárcel estos dos oficiales del faraón. Le traicieron otra vez. O le ignoraron. Peor. Simplemente se le olvidó de él. Ay Dios mío. Se les olvidó de José estando allí en la cárcel. Pero Dios todavía estuvo con él. Y sabemos la historia. Después de todo este sufrimiento. José dijo. Ese fue de Dios. Yo no sé. No estoy diciendo que tu tragedia y tu problema es de Dios. Pero Dios lo va a usar. Y todas las cosas cooperan para bien. Para los que le aman y son llamados. Amén. Y mira. Quiero leer Génesis 45 verso 7. Dice. José dice. Dios me envió delante de ustedes. Para preservarles un remanente en la tierra. Para guardarlos con vida. Mediante una gran liberación. Yo no sé cuál es el plan de Dios en este tiempo. Con esta crisis. Con este virus. Pero sé una cosa. Dios está todavía en control. Y él nos ha usado. Y nos ha preparado. Para ser la respuesta. Para estar listos. Cuando esto termina. Estamos creyendo que la iglesia. Va a crecer como nunca. Que las obras van a florecer como nunca. Después de esta prueba. Que estamos experimentando todo el mundo. Y Dios nos ha enviado en ese momento. Para lograr sus propósitos. En Génesis 50 verso 20. Él hace claro. Dice. Ustedes pensaron hacerme mal. Pero Dios lo cambió en bien. Para que sucediera como vemos hoy. Y se preservara la vida de mucha gente. Entonces vemos. En toda la Biblia. Vemos gente con. Con ese propósito. El destino. Preparado de antemano. De parte de Dios. Y Dios los usa en gran manera. Dios también tenía un plan para Noemí. Es uno de los. Impresionante ver. El plan de Dios. Sobre la vida de Noemí y Ruth. En el libro de Ruth. Pero la historia de Noemí. Es una tragedia. Y tú ves. Su historia en el principio del libro de Ruth. Y ves. Algo tan triste. Tan pesado. Tan. Wow. Que feo. Ella y su esposo. Y dos hijos. Vivían en. En Belén. Que significa la casa de pan. Y no había pan en la casa de pan. Y salieron. De. 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 Belén. Y fueron a Moab. A vivir allá. Allá. Conocieron. Dos muchachas. Los muchachos. Y después. Murió el esposo de. Noemí. Y después sus dos hijos. Y ella. Dice. Después de eso. Dice. Sabes que. Me regreso a casa. Escuchó que iba mejor ahora. En Israel. Y ella. Ella dijo. Ok. Se me regreso a casa. Y. Pues. Una de las nueras. Le abandona. Pero Ruth. Quedó. Este. Aferrada. Tu Dios. Será mi Dios. Tu pueblo. Será mi pueblo. Y. Entonces. Ella llega. Noemí llega. Otra vez. A su. Casa. Sin sus hijos. Con solamente. Esta muchacha. Y. Quiero. Leerte. Lo que. Ella dijo. Llegando a su pueblo. Empezaron a decir. Ha regresado. Noemí. Y ella. Contesta. En Ruth. Capítulo 1. Verso 21. Y dice. Lléname fui. Noemí. Pero. Pero. Vacía. Me he. Hecho. Volver. El Señor. Porque. Porque me llaman. Noemí. Ya que el Señor. Ha dado. Testimonio. Contra mí. Y el poderoso. Me ha. Afligido. Y dijo. Llámame. Mara. Llámame. Amargada. Porque yo fui lleno. Llena. Y regresé. Vacía. Y. Dios mío. Cómo es que. Ella puede decir. Estoy. Vacía. No tengo nada. Ahora. Cuando a su mano. Ahí estaba. Su. Nuera. La provisión de Dios. El plan de Dios. Este. Volvió. Vacía. Noemí. Por supuesto que no. Tenía todavía. Esta. Muchacha. Quien. Conoció. Un pariente. De ella. Y. Después del libro. Nos damos cuenta. Que ella. Llegó a ser. Tarta. Abuela. De. De. El rey David. Y parte. Del linaje. De. De. Jesucristo. Mismo. Imagínate. El gran. Propósito. Que Dios. Tuvo. En traer. Esta muchacha. De otra. Extranjera. De otro país. A ser. Parte. De la. Del linaje. Misma. De Jesucristo. Tú y yo. Podemos ver. Las circunstancias. Podemos decir. Ando vacío. Tenía un plan. Tenía un dinero. Tenía. Un propósito. Y todo se echó a perder. Ya no hay lana. No sabemos. Qué vamos a hacer. Sabes qué. Reprende. Estos pensamientos. Y empieza a ver. Lo que tienes. En tu mano. Porque puede ser. Que hay un root. Ahí contigo. En este. Medio. De este camino. Siempre tenemos. Que vivir aquí. Dios. Así. Perdón. Dios. Tiene. Un plan. Dios no anda. Fuera de control. Él. Él todavía está. Sobre. Estas cosas. Está. A cargo. De nuestras vidas. Amén. A pesar de todo. Su sufrimiento. Noemí. Cumplió. El propósito. De Dios. Para su vida. También. Dios. Tiene un plan. Para nosotros. Es lo que quiero. Disculpa. Lo que quiero decirte. Es que. Dios. Está. Sobre el trono. Él tiene un plan. Para nosotros. Todos sabemos. Jeremías. 29. Verso 11. Me imagino. Cuando dice. Yo sé los planes. Que tengo. Para ti. Planes. De bienestar. Para. Darles. Un futuro. Y una esperanza. Dios. Tiene planes. Obviamente. Dios. Estaba. Profetizando. Esto. A los que iban. A regresar. De Babilonia. Pero. A lo mejor. Tú has estado. En una. En un. Cautiverio. En una situación. Tan difícil. Y tengo que decirte. Dios. Declarando. Y dice. Sé los planes. Que tengo. Para ti. Planes. Para bien. Y no de. Colamidad. No de mal. No. No quiero. Este. Que tú. Tengas. Calamidad. En tu vida. Sino que tengas. Un. Prospero. Futuro. Un plan de Dios. Para tu vida. Y es. Es. Lo que creemos. Esta iglesia. Por ejemplo. La fuente. No es un accidente. En cada lugar. Donde estamos. Trabajando. No es un accidente. Yo. Yo. Yo veo. Ya. Como soy. Más. Ruco. Y me cantan. Coyotes. Cada vez que hablo. Este. Acerca de mi juventud. Pero. Pero la verdad es que yo. Yo veo. Mi vida. Y veo como Dios. Iba planeando todo. En mi vida personal. Pero también Dios. Ve a una iglesia. Una hermosa iglesia. Su novia. Nosotros. Y él tiene un plan. Y un propósito. Y está. Realmente. Haciendo algo. Esta iglesia. Nacimos. En el fuego. El otro día. Estuve. Pensando. En este. En. En la historia. De. Una. Mito. De. Griego. Pero cuando. Se quema un pájaro. Al amor. Lo has escuchado. Y se quema todo. Y después. Nace de nuevo. Quien sabe. Estas cosas. Pero lo que. Si sé. Es que. Dios. Este. Hizo. Esta iglesia. En medio. Del fuego. Quiero leer. Zacarías. 3. 2. Me encanta. Este. Porque. Incluso. Es un pasaje. Bueno. De mucha historia. Pero. Básicamente. El ángel. El ángel. Del señor. Dijo a. Satanás. El señor. Te reprenda. Satanás. Repréndate. El señor. Que ha escogido. A Jerusalén. Oh Dios. Gracias. Reprende. El diablo. Señor. Yo sé. Que tengo autoridad. Para reprender. El diablo. Pero qué chido. Cuando Dios. Lo hace. El ángel. Del señor. Dice. El señor. Te reprenda. El que ha escogido. A Jerusalén. Y después. Hablando. Del. Del sacerdote. En aquel entonces. Dice. No es este. Un tizón. Arrebatado. Del fuego. Y pensando. En esta. En estas cosas. En esta palabra. Me acordé. De esto. No somos. Un tizón. Arrebatado. Del fuego. Apenas. Empezamos. Esta iglesia. Cuando empezaron. Las pruebas. Yo me acuerdo. Apenas. Empecé. Y me robaron. Una camioneta. Siempre. Se burlan de mí. Cuando digo esto. Pero fue una prueba. Casi. Se me. Tú sabes. Nace el bebé. El diablo. Quiere matarlo. Pero Dios. Tiene un plan. Y Él está. Con nosotros. Y vencimos esto. Cuando entramos. La primera vez. Aquí en la fuente. En Tepic. Este. Empezamos a. Decidimos tener. Nuestra primera reunión. De oración. Y fue el día. 11 de septiembre. 2001. Y entramos aquí. Todos. Habiendo visto. Las torres gemelas. Estaban encendidos. Y venimos aquí. A orar. En la fuente. Nacimos. En el fuego. Hemos pasado. Todo. Yo me acuerdo. Un tiempo. No sé si. Algunos de los. Rucos. Entre nosotros. Se acuerdan. Pero. Decidieron. Pavimentar. Nuestra. Calle principal. Aquí en frente. El boulevard. Y abrieron. Todo el camino. Por como. Más de un año. No pudiste. Manejar. A la fuente. Y sabes que. La iglesia. Creció. En medio de eso. Porque esta iglesia. Fue. Establecida. En el fuego. Y ha crecido. En el fuego. Y va a seguir. Creciendo. En el fuego. Verdad. Duramos. Dos años. Luchando. Aquí. Con. Con. Poder. Recibir. El polvo. Y toda la bronca. De este. Calle. Yo me acuerdo. Cuando. Pasamos. Por tiempos. De. Crisis. Con el. La enfermedad. De HN1. Y estas cosas. H1N1. No sé. Y este. Estuvimos aquí. Creciendo. Todo el tiempo. En medio de ese fuego. Yo me acuerdo. La violencia. Aquí. Tres años. Fuertes. De violencia. Y. Y. Para. Terminar. Con todo eso. Duró. Más de. Cinco años. Y estuvimos. Aquí. Cuando. Hasta. Fueron. Este. Perseguidos. Gente. Que entró. En nuestro edificio. El día después. De que mataron. A dos. En nuestro edificio. Que. Que huyeron. A la iglesia. De la policía. Sabes. Que el día siguiente. Fue uno de los. Más. Asistidas. En toda. Nuestra historia. Y hemos visto. Dios. Hacer grandes cosas. Vez. Tras vez. Tras vez. Todavía está. En el trono. Todavía está. Obrando. Y todavía. Tiene todo. Bajo control. Bueno. Lo que queda. Después del fuego. Es suficiente. Para cumplir. El plan de Dios. Entonces. Que tienes. En tu mano. Ahora. Que es lo que Dios. Tiene planeado. Ahora. Toma esto. Aprecia. Lo que Dios. Te ha dado. Usa cada don. Que Dios. Te ha dado. Para reedificar. Lo que Dios. Está haciendo. No sabemos. Cuánto tiempo. Vamos a estar. Luchando. Contra esta. Virus. Este es. Una guerra mundial. La verdad. Pero. Sabemos. Que Dios. Va a hacer. Que todas las cosas. Cooperen. Para bien. Para los que le llaman. Y son. Llamados. Según su propósito. Amén. Entonces. Creemos. Que estás aquí. Para este momento. Y este es el propósito de Dios. Este tiempo. Acuérdate en Esther. La gran historia de Esther. Uno de los libros. Perdón. Los pasajes más. Interesantes. Acerca de nuestro. Este propósito. Y nuestro. Este. Nuestro llamado. Es. Esther 4. Verso 14. Cuando. Le preguntan. Y dicen. Y quien sabe. Si para esta ocasión. Como está. Como una. Perdón. Que. Quien sabe. Si para una ocasión. Como esta. Tú habrás. Llegado. A ser reina. Entonces. Este es el tiempo. Que Dios. Quiere usarte. Y a lo mejor. Llegaste. Al reino de Dios. Para este propósito. Quien sabe. Si no es. Tu propósito. Ahora. En este tiempo. Ser usado. Por Dios. En tan gran manera. Aleluya. Yo sé que Dios. Está. Fortaleciéndonos. Yo espero. Que esta palabra. Sea más. Que información. Sino que tú. Estés. Conmigo. Diciendo. Dios tiene un plan. Dios está sobre el trono. Y Dios está conmigo. Nunca me dejará. Nunca me abandonará. Estará conmigo. Hasta el final. Amén. Amén. Padre. Gracias. Por cada persona. Escuchando mi voz. Bendice. Sus vidas. Y. Penetra el corazón. De cada uno. Con esta palabra. Gracias por tu plan. Nos descansamos. En ti. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Amén.